Ray Sullivan era un guardabosques que en 1900... tanto, 1940 y pico, le cayeron... bueno, entre 1940 y pico. No importa. Un día... Le cayeron... Siete rayos. ¿Le cayeron...? Siete rayos. ¿En un día? No, en un día no, en ese lazo de tiempo. Ah, ahí va. En un tiempo le cayeron siete rayos a él solo. Sí, sobrevivió a todos y se terminó estudiando por un desamor. Aparentemente la nube no le correspondía al amor. ¡Te amo! ¡Te amo! No entendía las indirectas el chabón. ¡Te quiero matar! Lo suyo con Zeus no funcionó. ¡Pobre chabón! Tendría que haber soltado ese paraguas de hierro con el que andaba siempre, tal vez. Te tienen que caer siete rayos, ¿eh? ¿Y seguir vivo? Sí, claro, porque si no te cae uno. Nosotros... Le tiro tres en uno. Son tres empresas que fueron creadas en base a la venganza. Me gusta. Primero, un tipo ferrucho tenía una empresa de tractores. Y tenía mucha plata con el paso del tiempo. Se compraba autos Ferrari porque eran los más caros de la época. Pero él siempre se quejaba y decía que los autos eran una porquería, todo mal. ¿Se llamaba Ferrucci y se compraba Ferraris? Pará que tiene un final épico. No sé si tanto como el del Pararrayos, ¿eh? Digo, el guardabosca. Mejor. El vivísimo Enzo Ferrari escuchó que este chabón andaba bardeando sus autos y le dijo, pará, ¿quién sos vos si sos un creador de... Tractores. De tractores. Entonces Ferruccio dijo, ok, voy a poner mi empresa de autos. Ferruccio, el nombre completo es Ferruccio Lamborghini. No, se puso Lamborghini el chabón, se puso... Se puso la marca Lamborghini e hizo autos. Hubiera sido muchísimo mejor si la marca de autos Lamborghini le ponía Ferruccio. ¿Qué querés, Ferrari o Ferruccio? Ferrari y Ferruccio se fueron al río. Ferrari quebró. Muy bueno, Ferruccio Lamborghini. Segunda empresa que se creó por venganza. Adidas, una marca que conocemos todos. Yo no. Voy a llevar la contra, sí. El nombre Adidas proviene del... Adidasler. Adolfo, ajá, exacto, Adolfo Adler. Y su hermano eran los creadores de esta empresa, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, Adidas le fabricaba la ropa a la gente nazi. Ok, ¿y hubo vos también? Desconozco esa parte. Te cuento yo. Muchas gracias. No, por favor. Y el hermano no estaba de acuerdo con Adolf. ¿Por qué? Porque. ¿Con qué Adolf no estaba de acuerdo? ¿Con Adolf? Dice con los dos. Con los dos, claro. Entonces se separó y armó su propia empresa. Puma. Puma. Ahí tenés. Pero hace unos años Adidas absorbió Puma y la compró. Ay, qué lástima. O sea que ganó el nazismo de alguna manera. Por último y para terminar, un chabón X un día va al Blockbuster a alquilar una película y cuando la va a devolver, que la devolvió tipo tarde. Perdón, el chabón X hubiera estado bueno que lo conozca al guardabosque, porque el guardabosque quería que esté despejado y a X justamente hay que despejarlo. Chiste matemático, gracias. No cojo nunca. Gracias, gracias. Sí, estaba X, fue a Blockbuster. Y bueno, cuando devolvió la película que había alquilado, la devolvió tarde y le cobraron una multa de, si mal no recuerdo, 16 dólares con 83 centavos. Bien. Y el chabón se enojó porque dijo, no, cómo me van a cobrar por esto, pim, pam, pum. Dijo yo, ¿sabes qué? Dijo, pim, pam, pum. Pero lo dijo en inglés. Pim, pam, pum. Sí. Este, dijo, yo voy a crear mi propia plataforma donde la gente pueda ver películas para... Y le puso su nombre al final de Netflix. Señor X. Netflix. ¿Entienden? La X, al final de Netflix. ¿No? ¿Nadie? Gracias. O sea, se puso Netflix porque le cobraron tarde un alquiler. Exactamente. Mirá que chabón, a mí me cobraron tarde un alquiler y yo lo único que hice fue hacer horas extra en el call center que laburaba para poder pagarlo. Mirá que bien. Bueno, entonces hay que basarse en la ira y la venganza para triunfar en la vida. Esa es la enseñanza de hoy. La venganza es buena. Eso. El pene del oso polar tiene hueso. Y cuando quiere tener sexo con la osa, si no quiere, se le puede quedar. ¿Cómo se le quiere? ¿De tristeza? Ah, no, porque hace fuerza y la osa hace como... No lo vieron, pero estaba apretando muy fuerte las nalbitas. Y luego eso hace... No me importa nada. Cerrá. ¡Ah! Eso no te muestran en las publicidades de Coca-Cola de Navidad. ¿Alguien tiene alguna discusión así que quiere resolver? Me quiero ir de vacaciones con mi hermana y mi papá no me deja, dijiste? ¿Escuché? ¿Escuché bien? ¿Dijiste marido? Sí. ¿Está acá tu marido? Al lado. Me hizo así. ¿Vos te querés ir de vacaciones? ¿A dónde te querés ir? Ella. ¿Cómo te llamás? Luciana. Luciana. ¿A dónde te querés ir? A Brasil. A Brasil. ¿De joda? ¿Eh? No, de vacaciones. Por eso, de joda. Porque también está Suiza que te podés ir de vacaciones. Pero no, Brasil es de joda y está perfecto. Con tu hermana. ¿Y tu pareja cómo se llama? Nicolás. Nicolás. Oh, contame, Nicolás. ¿Qué te pasa con eso? ¿Con la felicidad de tu pareja? Que habría que pagarle el viaje a la hermana. ¡Ah! Mirá cómo cambió todo. De repente era, te odiamos, Nicolás. Y ahora es como, sos una vividora, Luciana. Es una novela en vivo esto, ¿eh? ¿La hermana de Luciana está acá? Pará, me iría con tus ahorros. Ok, pará, pará. ¿Pero tu hermana está acá? No. ¿Qué va a venir si no puede pagar la entrada, no? Está hablando para Brasil. O sea, ¿ustedes comparten gastos en la vida cotidiana? ¿O cada uno tiene su...? Comparten. Comparten. O sea, que va a salir un poco de los dos para pagarle a tu hermana. No. Solo de tus ahorros. No. Ok, ok. ¿Y entonces eso, Nico, que te molesta que ella gaste su plata en lo que ella quiere? Todavía no están los números finales. Es lo que convence. No te... Va a aparecer un día antes del viaje, che. Necesito... ¡Ah! Bueno, Luciana, ¿vos te comprometés a solventar vos los gastos sin que Nicolás tenga que gastar un peso? Luciana, ¿podés solventar vos? Sí, podés. ¿Te comprometés a no pedirle un centavo a él? Sí. No solo para pagarle a tu hermana y a vos el viaje, sino que cuando vuelva no puede decir, hey, no tengo ni un peso porque la tarjeta te estoy pagando. O sea, si él monetariamente no se ve afectado, yo creo que estás de acuerdo, Nicolás. Totalmente. Ahí está. ¿Ves? No era malo, era precavido. A diferencia de tu hermana que se patina la plata en boludeces y no le quedan para las vacaciones. Luciana, ¿podés? Nico te deja. Nico, listo, vos con tus ahorros podés hacer lo que quieras ahora. ¡Eh! ¿Te va de joda? Se compra la Play. Dale, aquí, hijo acá y ahora vamos con vos. Sí. ¿Cómo te llamás? Carla. Sí, Carla. Antes de venir discutimos porque le usan las medias al novio. Ok, ¿tu novia está acá? Sí, está acá. ¿Es el señor que está ahí en OJotas? Me dijo que no, le iba a decirlo en el show porque le está mucho antes. Ok, ok, entonces tal vez que le uses las medias no va a ser el mayor problema que tengas. O sea, vos le usás las medias. Sí, pero porque yo tengo cocas, él tiene un cajón con un modesto, ¿no es el que se usa? Claro, un cajón con 75 te dé sus medias. Y vos no tenés medias. Vos tenés poquitas. ¿Y comprarte no es una opción? En vez de gastar plata en venir a un show, exponer a tu pareja. Mirá si en vez de exponer a tu pareja podrías comprarte medias y te ahorrabas dos discusiones. ¿Cuánto sale una media? La venden en la calle. 100 pesos. Yo les doy 100 pesos. Me agarro 8 pares. Si me dicen algo le mando la fila. ¿Qué tiene? Yo tenía a nadie en blanco acá. ¿Cómo es? Chabón, vos tenés tus medias. Pero tiene medias. ¿Para qué estoy hablando con él? Con tu media naranja. No avalen esa estupidez que acabo de decir. Chabón, vos tenés tus medias. ¿Cómo las guardás? ¿Dobladitas o en bollito? No, aplastaditas una con otra. Ay, como corresponde. ¿Y la lavas en el lavarropa vos o la mandás al lavarrapa? No, en el lavarropa. En lavarropa, si le pones un poquito de suavizante para que te acaricien las patitas. Si las pones ahí y decís, mirá, tengo la libertad de cada día poder tener una media diferente. Puedo usar hasta 3 pares de media por día y tirar 15 días sin lavar. ¡Qué buena vida que tengo! Y de repente vas y faltan la mitad de las medias. Tenía un par sin estrenar. No. Me bajó la presión, chabón. ¿Entendés que tener un par sin estrenar, vos le estrenaste las medias? Más de un par. No. Para mí, vos le podés dar una amiga de ella. Que te estrenen las medias es que te c*** una amiga. Y están a mano. ¿Estás de acuerdo, Carla? Casi te hago un cheque en blanco, chabón. Perdóname. Perdóname. Lo intenté, amiga, lo intenté. Lo habíamos hablado todo antes, eso, con él. Chabón, hace una cosa. Yo sé que vos estás encariñado con tus medias. Vos tenés bastantes medias. Tenés más de las que usarías en una semana, ¿no? Sí. Estoy hablando con él otra vez, Carla. No le uses su espacio, además, de las medias. Chabón, agarrá siete pares, los que vos quieras, y hácelos. No quiere igual. ¿No quiere? Ella quiere usarte las nuevas. ¿Y por qué no le vas a comprar medias a ella? Comprale medias. Comprale medias. ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo? En septiembre. En septiembre. El tenés de acá hasta septiembre para ahorrar. Te gastás 26 lucas en medias. Llegás con un paquete así. Tomá, ahí tenés. Arreglate con eso. Y un cajón. No le compres 26 lucas. Comprale 25 lucas en medias. Y con la otra lucas, comprate un candado para tu cajón. Y listo. Ahí está. No te quiero ver más. Y cuando ella tiene ahí todas sus medias, y se la va a poner, decís, no, esta es mía. Y te la estrenás vos. Y ahí está. Que aprenda. Que aprenda. Carla, portate bien. Vos tenías una discusión por acá. ¿Dónde estabas? Ahí. No, me olvidé. ¿Te olvidaste? La fe. ¿Vos te acordás? No, no sé qué iba. ¿No? No era con vos entonces la discusión. Sí, decime. Los eructos. Los eructos, sí. Con mi mamá. Con tu mamá. Ah, bien. ¿Le molestan a ella? No, son divertidos. Son divertidísimos los eructos, mamá de ella. Es que yo los puedo creer a ella, ¿no? Es que vos qué? Los puedo crear. Ah, es envidia, no es molestia. Y qué, pero para, me parece que mientras están comiendo los podés evitar, que tal vez es el momento... Terminamos de comer. Terminan de comer, levantan los platos. No, bueno. La sobremesa incluye, la comida incluye sobremesa. No puede haber rastros de comida para que ella no le moleste. Es una forma de decirle que estuvo rica la comida. Es decirle qué rica que estuvo la comida. Por ahí, si con eructos le decís... Qué rica que estuvo. ¿Lo aceptás eso, mamá de ella? Ahí está. La próxima vez se eructá así. Mamá, qué rica que estuvo. Como Alf. Vocales. Las vocales nada más. Y bueno, es decir... Algo así, no sé. Dale a entender que la comida estuvo rica con eructos. Pero nada, congenien. Y si no, cocináte vos tu propia comida. Ya sos grande. Y que eructe ella mientras vos cocinás. Tenés que aprender a eructar. Vos a cocinar. Vos a eructar. Es muy lindo eructar. ¿No podés...? No, es liberador. Es liberador, claro que sí. Es lindo, es divertido. Es un sonido buenísimo. Es como... Es como un pedo freelance. Porque el pedo es como más íntimo. Tiene un olor por ahí más desagradable. Yo soy fan del pedo igual, pero... El eructo es como menos comprometido. ¿Ella también es fan del pedo? Sos una desgraciada vos. No, adelante. No, adelante de ella. Claro, pero ella evidentemente los escucha. Así que... Ponete algo aislante en la puerta del cuarto. Aprende a eructar. Y mandame un audio. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.